Nuestro equipo de jardines y agrícola hace una gestión impecable, un control exhaustivo de todas las fincas. Eso nos permite controlar plagas, mejorar la producción y tener un excedente muy importante para que nunca nos falte. Nuestros loros, nuestros animales y nuestro público reciben siempre lo mejor. La producción de fruta, una producción ecológica, con riego controlado, con compostaje, esto nos permite una alta calidad de nuestros productos. Así podemos dar alimento verde para todas nuestras aves, para nuestros gorilas, caña de azúcar. Y cuando haya excedente de esta fruta, va a parar a nuestros restaurantes, o sea que todo el sistema se beneficia ampliamente.